Profesionalidad, experiencia e innovación avalan a Colomer Dental. Su boca, siempre las mejores manos. El primero de una serie de talleres de promoción de hábitos saludables, concretamente hoy vamos a hacer el taller de la cesta de la compra. Vamos a trabajar ciertos conocimientos que hay que tener a la hora de hacer nuestra compra para comer de forma saludable. Se sabe que para comer bien hay que comprar bien y tenemos que tener mucho cuidado con los productos que elegimos en el supermercado, puesto que hay abundancia, por desgracia, de productos que son muy poco saludables. Tenemos que aprender a distinguirlos y a hacer la mejor elección posible. Yo y muchas cosas, yo no sabía llevar cosas malas. Me gusta el taller, me he aprendido muchas cosas para salud. Muchas cosas que no sabes que lleva azúcar y eso, me gusta mucho. Ojalá si dejamos de azúcar y esas cosas.